...atrapar, pero siempre hay alguien que lo logra evitar. Ese par de locos nunca miran atrás. Y Kiwi y las ratas, ¿me falta alguno por nombrar? Así no olviden a Taz. Así que venga tu compañía, venga tu compañía, venga tu compañía. ¡Te esperamos! Niños, miren lo que tengo aquí. Un regalo mágico para ti y toda tu familia. Es el nuevo Castetti Compact de Mundo Mágico. Les quiero contar que hemos preparado este gran regalo mágico. ¡Con punto, cariño! ¡Qué rico que estés ahí! Encuéntralo aquí, en Mundo Mágico y en las principales disquerías. ¡Yahú! Un regalo mágico con nuevas canciones para ti. Presentamos Los Compositores Perfectos. La más completa colección de música clásica con las grandes creaciones de los más célebres compositores del mundo, desde el periodo barroco hasta las épocas clásica y romántica. Aquí está el legendario Beethoven, con sus inspiradas sinfonías y sus sonatas para piano. Brahms, el renombrado músico alemán con sus piezas clásico-románticas. Vivaldi, el músico barroco y su obra maestra a las cuatro estaciones. Schubert y su romántica armonización de piano e instrumentos de cuerda. Tchaikovsky, el maestro ruso del ballet con sus brillantes temas y, desde luego, Mozart y la fascinación de su genio como la pequeña serenata nocturna. Y podrá bailar con estos hermosos valses de Johann Strauss o puede relajarse escuchando las melodiosas piezas de Ravel. O escuchar los inmortales preludios y oberturas de Wagner. Sin olvidar a Bach, el padre de la música clásica con sus arreglos llenos de dramatismo y pasión. Le cautivarán estas excelentes obras hermosamente armonizadas y ejecutadas por directores de categoría mundial y grandes orquestas simpólicas. Todo en estos 10 CD digitales con más de 130 hermosas grabaciones que le darán más de 12 horas de placer musical. Si usted intenta comprar cada uno de estos 130 clásicos separadamente, pagará más de 300 dólares. Pero con esta oferta especial de televisión los obtendrá a un precio increíblemente bajo. Presentados como colección en una hermosa caja de regalo. Es una oferta que no se repetirá. Viene con estos portafolios especialmente diseñados con la historia de estos perfectos compositores y su genial música. Llame en los siguientes 10 minutos y recibirá también esta bandeja portacelé como bono absolutamente gratis. Llame ya al 7301663 y por solo 3 cuotas de 13.330 pesos cada una, exija su colección de música clásica Perfect Composers. Llame ya, no se pierda esta increíble oferta. Este es otro lanzamiento The Upper Market. Compre con calidad, compre con The Upper Market. Esta semana en Muñeca Brava. ¡Quiero que me conteste lo que te pregunto! ¡Habla! ¡Habla! ¡Sí! ¡Habla! ¡Sí! ¡Haz por costo! ¡Sí! Pero ella no es culpable, yo se lo juro. Señor Ivo, se lo juro que ella... Jurás mucho vos, ¿sabías? Quisiera que vos por propia voluntad agarraras tus cosas y te fueras. No se pierda Muñeca Brava, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, en Red Televisión. Transmite Red Televisión. Transmite Red Televisión.